¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Shallow de Lady Gaga fue una de las canciones más populares de 2018, y lo sigue siendo, pues es fecha que se mantiene en las listas. Bueno, tan popular fue que le dio a Gaga su primer Oscar, y seguramente todos recuerdan la mil veces mencionada actuación al lado de Bradley Cooper. Pero, al parecer, todo podía verse empañado, pues existen rumores que aseguran que Shallow es un plagio flagrante, por lo que existe una demanda millonaria por derechos de autor. ¡La cosa se pone buenísima! Así que quédense con nosotros porque este video es imperdible. La película Nace una estrella fue un completo éxito de taquilla, como también lo fueron todas y cada una de las canciones del soundtrack. Sin embargo, parece que un compositor asegura tener todo el derecho del mundo a una buena rebanada de ese jugoso pastel, y decidió demandar a Lady Gaga y a todo su equipo por plagio. Permítanme ustedes explicarles cuál es el gran problema. Un cantante y compositor completamente desconocido de SoundCloud asegura que Shallow tiene una progresión básica de tres notas muy similar, por no decir la misma, a la de su canción de 2012 Almost. Al parecer, el chico cuenta con el respaldo de un respetado profesor de musicología que dedujo que tanto el tempo como el ritmo y la melodía en los ganchos de ambas canciones son muy similares. Para que me entiendan mejor, según ellos, es como cuando mis alumnos hacían copy-paste de Wikipedia y modificaban algunas palabras antes de entregar su, eh, propia investigación. A algunos seguramente le quedará el saco. En fin, el punto es que la demanda es millonaria, pero lo más absurdo es que, hasta antes de ella, su canción tenía menos de 300 reproducciones. Pero, a ver, a ver, a ver, si la película salió hace ya algún tiempo, entonces ¿cómo por qué hasta ahora se acaban de dar cuenta de tales similitudes? Como era obvio, Gaga contrató a un abogado que dice que la estrella no dará marcha atrás. El equipo de la cantante asegura que el músico únicamente está tratando de ganar dinero fácilmente a costa de ella. Pero, él sigue montado en su macho, y afirma que fue él quien escribió primero la progresión de tres notas que se puede escuchar en Shallow. Por su parte, el equipo de Gaga señaló que las melodías ni siquiera se parecen y que, además, ese tipo de progresión es bastante común y viene apareciendo en canciones desde hace siglos. ¿Se le habrá olvidado a este chico que no se puede poseer una progresión de acordes? Y a todo esto, ¿quién es y de dónde salió este sujeto? Bien, su nombre es Steve Ronson y es un músico creativo, y según su descripción en su biografía de SoundCloud, define su propia marca de guitarra pop rock. Lanzó un álbum en solitario en 2012, pero ahora es el cantante principal, compositor y guitarrista de una banda de Nashville. Entonces, ¿por qué tanto alboroto por la canción de Gaga? Bueno, pues quizá porque Shallow fue el sencillo principal del soundtrack de la película. Fue grabado por Lady Gaga y Bradley Cooper y se convirtió en pieza fundamental de la exitosa historia de amor. Y sí, muchos dirán que también marcó el comienzo de su relación fuera de la pantalla, pero esa es otra historia. La canción fue escrita por Gaga y Mark Ronson, el productor, quien para nada está relacionado con el Ronson que está demandando a Gaga. La cantante dijo que la canción es muy importante para Nace una estrella y para Ali y Jackson, personajes interpretados por Gaga y Cooper, pues gira en torno a la idea de alejarse de la parte superficial de su relación. Durante una entrevista, Gaga dijo que había escrito la canción desde la perspectiva de Ali, y que había sido la razón por la cual Ali y Jackson se habían enamorado. Mark Ronson, por su parte, explicó que en el borrador original del guión, Jackson moría ahogado, y precisamente por eso Gaga habló en la letra sobre estar fuera de lo profundo y sumergirse. Al principio se suponía que la canción únicamente aparecería en los créditos finales, pero cuando modificaron el guión se convirtió en el himno de amor de los personajes. Shallow ganó múltiples premios, incluyendo Grammys, un globo de oro y un Oscar. Y hablando de estos últimos, no podíamos dejar de mencionar, por enésima vez, la memorable actuación de Gaga y Cooper que dio pie a los rumores sobre su supuesta relación secreta. Será el sereno, pero la química entre este par era innegable. Entonces, si tomamos en cuenta el enorme éxito de Shallow, no es de extrañar que alguien esté intentando sacar ventaja de él, ¿no creen? Díganos, Curiosos, ¿creen que Lady Gaga realmente plagió la canción? No olvides suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!